ECHO DE MENOS A MUCHA GENTE Al final todos somos pobres Al final todos somos pobres Al final todos somos pobres Fumando en mi funeral Por favor no llores Carne cruda, una vida absurda Por favor no llores Fotos felices, generación triste No me regalen flores Pensaba en ti todas las noches Así que por favor no llores Música Música Abulando katana Dale un beso a mi mamá Soy del suelo, me salen alas Me voy de este mundo, quizás vuelva mañana La casa se me queda grande Las paredes huelen alquitrana ¿Dónde estás? Creo que te has perdido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué más da? Al final todos somos pobres Al final todos somos pobres Al final todos somos pobres Fumando en mi funeral Por favor no llores Carne cruda, una vida absurda Por favor no llores Fotos felices, generación triste No me regalen flores No me regalen flores No me regalen flores Pensaba en ti todas las noches Así que por favor no llores Por favor no llores Por favor no llores Formando en mi funeral Por favor no llores Fotos felices, generación triste No me regalen flores Pensaba en ti todas las noches Así que por favor no llores Así que por favor no llores Pensaba en ti todas las noches Claro основas Pensaba en mí ¿Señiga con tu hijo?